Buenas tardes, se deja constancia de la droga incautada en este vehículo. Vamos bajando los paquetes, uno, dos, tres, cuatro. La Policía Nacional de Colombia continúa la actividad de interdicción en contra del multicrimen, específicamente en esta ocasión afectamos el multicrimen a partir de una interdicción hecha a lo que es otro flagelo que tenemos que es la marihuana. Incautamos una tonelada y media, hablamos de un millón quinientas mil dosis que ya dejan de estar en las calles de las ciudades colombianas, en caso particular la ciudad de Medellín. Esta investigación se inicia en el eje cafetero. Nuestra Policía Judicial, a partir de información de inteligencia y a partir de algunas incautaciones, comienza a estructurar esta investigación. Logra luego determinar placas de vehículos y es así como en la tarde de ayer, en el Departamento de Antioquia, en una acción coordinada de la Policía Nacional, con sus capacidades de la Dirección de Antinarcóticos, de Policía Judicial, Dirección de Carabineros, y el Departamento de Policía de Antioquia, en el municipio de Támesis, exactamente, en la vereda lo oculta, en un puesto de control, siendo alertados por nosotros, se encuentra este vehículo. Se inicia una persecución, al final de la cual se le va a incautar este alucinógeno. 80 paquetes dentro de un camión y el peso total son mil quinientos kilos. Así decimos que son, como lo indiqué, un millón quinientas mil dosis que están menos en las calles, específicamente en la ciudad de Medellín. Aquí hay que indicar que esta afectación a la renta criminal de los narcotraficantes tiene que ver con un número, en cifras más o menos, de 20 millones de pesos. Y aparte de ello, la Policía este año ya ha incautado 192 toneladas de marihuana. Seguimos afectando al multicrimen y fortalecer la interdicción. Invitamos a la comunidad para que nos apoye con información en la línea antinarcóticos 1 de 67. Todo lo que tiene que ver con antirrogas, seguridad ciudadana, microtráfico, estamos atentos a recibir información.